Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Comenzaremos diciendo que agradeceríamos sinceramente que cuando nos refiramos a este día, el de la mujer, que es lo que se conmemora hoy, no le añadiéramos lo de trabajadora, evitando así diferenciar entre las que tienen obligaciones laborales remuneradas y las que sólo deben atender las labores del hogar. Y es que la realidad les otorga un papel fundamental en los dos casos, proporcionándoles exclusividades injustificadas y responsabilidades de las que deben dar cuenta continuamente ante el tribunal familiar. Cierto que los más jóvenes se desenvuelven en dinámicas más lógicas, más solidarias y que, consecuentemente, permiten una convivencia más humanizada. De escuchar Yo ayudo en casa, dicho por el hombre, hemos pasado a Participo en las cosas de casa, lo que supone un avance en la vida de la familia, ya que se asume que el hogar es cosa de todos y no responsabilidad exclusiva de la mujer. Cierto que los roles están perfectamente distribuidos según la costumbre, pero es eso costumbre y, por tanto, se pueden y deben cambiar en beneficio de la estabilidad de la pareja. Ahora llamamos la atención a ustedes para intentar entender cómo interpretan algunas asociaciones, organismos y autoridades este día. Porque eso de salir al sol como los caracoles en busca de eso del sol y del resto del año no mover un dedo a favor de la continuación de las consignas y mensajes que solemos escuchar y leer ese día, Sinceramente, no lo entendemos. Y es que, convocar concentraciones, firmar algún discurso, patrocinar un espectáculo o algún carter reivindicativo, no se cumple con el objetivo de luchar por la igualdad. La mujer debe convencerse de lo que hoy es un derecho. Hace solo dos días supuso una lucha de años y que el camino a recorrer no solo es largo, sino que no será fácil. Y no, no se trata de cambiar nada de lo establecido y sí de colocarla en el lugar que le corresponde a cada uno, tanto en la familia como en el mundo laboral. Los que entienden el feminismo como la lucha de la mujer por superar al hombre demuestran un interesado desconocimiento de la realidad. Lo que sí es cierto, que lo de mantener viejos estereotipos y frases hechas, como por ejemplo, lo que detrás de un gran hombre hay una mujer, además de ser injusto por incierto, le sirve a algunos para mantenerse lo más alto de la especie humana, arrogándose un papel que ni se han ganado ni merecen. Se trata, señoras y señores, simplemente de ser justos y sinceros, y no de patrocinar guerras absurdas de las que obtener privilegios. El mundo necesita del compromiso de todos, sin excepción de género. Así, lo de luchar por la consecución de objetivos compartidos, en donde especialmente la mujer pueda desarrollar su papel en la sociedad a la que pertenece, sin más limitaciones que las inevitables, que pueda ser madre si lo desea, sin que le suponga la pérdida de empleo, que su sueldo responda a la máxima de a igual responsabilidad misma remuneración, debía ser planteado como exigencia irrenunciable, pero no hoy, día de la mujer, sino todos los días del año, de todos los años, hasta que se consiga. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.